Mi niña Princesa, regresa Mi mayor tesoro, por eso te dedico a esta canción Te conocí, mi corazón me dijo que eras para mi Tus ojos y tus besos tocaron a mi y te vi Quiero decirte que eres tú la de mis sueños La mujer que tanto anhelo para mi La consentida a quien le daría mi vida Mi pasión y mi alegría Por amor, por amor Princesa, regresa Mi mayor tesoro, por eso te dedico a esta canción Te conocí, mi corazón me dijo que eras para mi Tus ojos y tus labios apuntaron a mi y te vi Quiero decirte que eres tú la de mis sueños La mujer que tanto anhelo para mi La consentida a quien le daría mi vida Mi pasión y mi alegría Por amor, por amor Por amor, por amor Por amor, por amor Por amor Gracias por ver el video